¿Qué es la iniciativa de la Diputación de Burgos como de la Diputación de Valladolid y de la Universidad Isabel I? Es una iniciativa tanto de la Diputación de Burgos como de la Diputación de Valladolid y de la Universidad Isabel I en la que vamos a reflexionar sobre las transformaciones que supone para el mundo rural la revolución digital en la que estamos viviendo. Es analizar, estudiar, reflexionar cómo la transformación digital es una oportunidad para el mundo rural y para su salvación. Daros cuenta de que tenemos una provincia con 368 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, más de 1.000 pueblos en el medio rural. Tenemos una gran implicación en acercar la digitalización, la nueva información digital a todos estos pueblos y a todos nuestros ciudadanos porque para nosotros son una parte muy importante de nuestra provincia y como Diputación Provincial obviamente estamos muy implicados en este tema. La falta de acceso a unos buenos servicios es también lo que está provocando la despoblación o está incentivando a que la gente no se quiera quedar en los pueblos. Viendo el perfil de la gente que estamos aquí lo que me gustaría destacar es que somos 1.200 pueblos y 113.000 personas. 113.000 personas que año tras año están decreciendo. Desde el 2015 que empezamos el plan estratégico hemos disminuido en torno a 5.000 personas. Desde el año 2000 o así, nuestros principales destinatarios son los secretarios interventores de los ayuntamientos, su único funcionario normalmente que tiene un ayuntamiento y que en ocasiones lleva 5 o 6 ayuntamientos, con lo cual su trabajo se desarrolla en muchas ocasiones en la carretera y de forma muy interrumpida para intentar dar continuidad a toda la labor municipal que tiene. Nos parece que la formación y la capacitación es una vía importante de futuro del empleo y del emprendimiento en nuestros pueblos. Así tenemos colaboraciones con la Asociación de Trabajadores Autónomos en materia de formación. Se da una serie de efectos de red directo, es decir, conforme mayor es el número de usuarios, mayor la satisfacción. Nos interesa tener un teléfono porque tenemos a quién llamar, si no hubiera usuarios pues nada. Y luego los efectos de red directo, que tienen que ver con el hecho de que conforme mayor sea el número de oferentes de un servicio, mayor será la satisfacción que en el uso tengan los usuarios del otro lado. Si esas raíces no son fuertes, potentes, no están bien agarradas, el resto de la sociedad, el medio urbano, el medio periurbano, no va a poder mantenerse, va a acabar secándose. No vamos a poder mantener la sociedad como la entendemos hoy si no somos capaces de mantener el medio rural.